Pero normalmente venimos del estado de Virginia, yo y mi hijo, estamos aquí visitando un rato acá. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. El día de hoy me encuentro por acá en el municipio más turístico de todo el departamento de Usulután. Precisamente pues un lugar donde podemos encontrar gastronomía, podemos encontrar un clima bastante agradable. Y sobre todo porque hoy se le suma probablemente uno de los atractivos más interesantes de todo El Salvador. Y es porque precisamente me refiero al primer mirador de cristal de todo el país. Tal como están observando por acá, este lugar se llama Finca Rauda, un lugar completamente nuevo. Acá en el municipio de Alegría del departamento de Usulután. Y como dato curioso les comento que este lugar se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de San Salvador. Por si no me conoces, yo soy Isaías Aparicio y te invito a que me acompañes a esta nueva aventura. Y como introducción mis queridos amigos, quiero mostrarles por acá todo lo que nos ofrece a la Finca Rauda. Vemos que por ahí dice senderismo, también tienen miradores, tienen espacio para hamacas, restaurantes, artesanías. Como es costumbre pues acá en el municipio de Alegría. Y por supuesto también un amplio parqueo que es lo que vamos a ir a observar a nivel general como se encuentra la Finca Rauda. Sé que algo que se estarán preguntando es cómo llegar a la Finca Rauda. Pero les cuento que la accesibilidad es realmente muy práctica y fácil. Puesto a que al entrar por el sector sur al municipio de Alegría, justo a la entrada del municipio, en la parte izquierda, se encuentra el acceso directo para entrar a la finca. Les cuento que el costo de la entrada tiene un valor de 3 dólares. Para un mejor control, al entrar nos colocan un brazalete distintivo, para poder entrar o salir si así se requiera. Lo que sí es cierto es que al visitar este nuevo atractivo turístico, el encanto de los paisajes y el fresco clima nos harán querer estar durante mucho tiempo y disfrutar de todo lo que nos ofrece la Finca Rauda. Y pues ya prácticamente por acá estamos mis amigos en el interior de la Finca Rauda. Les cuento que la entrada pues es de 3 dólares es el acceso. También colocan por acá un brazalete precisamente pues para tener un poquito de control, para poder entrar y salir y siempre pues por los mismos 3 dólares. Es más que todo pues por un control que ponen este brazalete. Y por acá observen pues estas son las primeras impresiones. Vean que tenemos diversos lugares pues que observar, diversos lugares también como atractivos. Sobre todo pues bastante fresco el ambiente, está muy pero muy agradable el clima. Y pues mis amigos, ahorita prácticamente quizá la atracción más interesante, la atracción más vistosa también de acá de la Finca Rauda, pues es prácticamente el mirador de cristal. Que es el que vamos a conocer a continuación y sobre todo el que vamos a tener una diversidad de tomas, una diversidad de paisajes de la cordillera y de algunos municipios que se logran ver desde este punto. Así que vamos a ver qué pasa. Si bien es cierto, la finca cuenta con varios miradores, el más destacable y sobre todo más curioso e interesante es sin duda el mirador de cristal. Propiamente por el material con el que está elaborado. Se podría decir que es una idea y sobre todo una atracción fuera de lo normal. Y más aún porque es el único de este tipo en todo el país. Como dato curioso, les comento que este mirador está conformado por tres capas de vidrio. El tiempo de construcción de esta estructura fue de alrededor de seis meses. Desde el mirador es posible observar paisajes realmente espectaculares y placenteros. Y pues en estos momentos, mis amigos, vamos a caminar por acá, por el puente. Que pues la atracción que usted puede observar pues es prácticamente de vidrio, es transparente. Básicamente podemos ver incluso por debajo del puente como ustedes están observando. Y vean pues que lo más importante también, además del diseño que tiene, pues es la espectacular vista. Es que no veas para abajo. Pues es la espectacular vista también que tenemos por allá. Que ese es prácticamente pues el municipio de Alegría. Todo eso que estamos observando es el centro urbano de Alegría. Espectacular paisaje el que se tiene pues de esta altura. Y pues prácticamente este es el punto más lejano que tenemos desde la superficie de allá. Hasta acá pues es prácticamente como que en un medio círculo, se puede decir, el que se tiene del mirador. Y pues por acá también, mis queridos amigos, nos encontramos también con unos turistas que andan pues visitando por acá la finca Rauda. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Desde dónde visitan acá la finca Rauda? Buenas tardes, mi nombre es Paulino Reyes. Visitamos de La Unión, pero normalmente venimos del estado de Virginia. Yo y mi hijo estamos aquí visitando un rato, acá Alegría. Y de primera impresión, ¿qué les parece por acá el lugar, la finca? Bueno, es la primera vez que viene, es muy bonito. Bonito, estamos aquí para el cumpleaños de él también. Ah, pues celebrando el cumpleaños también. Los 56. Ah, no, entonces felicidades también. Gracias, ¿no? Sí, créanme, déjeme decirle que se ve muy linda la situación y el aire que se respira en esta zona, muy tranquilo. Se ve que, bueno, la seguridad que tenemos ahora, se ve que yo creo que todos los salvadoreños están disfrutando. Y el que no la disfruta, pues ya es problema de él. Pero sí, ahorita se puede respirar esa tranquilidad que a través del gobierno o de su esfuerzo que ha hecho, está muy linda. A mí me encanta, o sea, lo puedo sentir emocionalmente, le voy a decir, la tranquilidad, la paz, cómo está la situación en nuestro país. Excelente, muy bien. Este video es para El Salvador en Grande. Algún saludo que usted quiera mandar, alguna invitación a que vengan a visitar la finca. Sí, me gustaría invitar a mi hermana que está en California, mi media hermana que está, no sé si en San Bernardino, California, por allá creo que está. Solo una vez la he visto, bella, pero sé que es mi hermana. Y saludos desde la distancia y avalan que la vea. Y eso es todo. Excelente. Muchísimas gracias. Y vean, mis queridos amigos, que desde este punto de vista, pues es fácil ver prácticamente allá el municipio de Alegría. Alegría se logra observar y por supuesto también allá, vean, al fondo se ve el río Lempa y prácticamente, pues en nivel general, toda la cordillera de nuestro querido El Salvador. Y pues algo de lo que me estoy dando cuenta, mis amigos, es que muchas personas, pues el reto es precisamente empezar desde un punto y prácticamente caminarlo todo. Pero pues hay personas que evidentemente y naturalmente pues tienen un poquitito de miedo, además de que es una forma también de superar miedos, de sobrepasar pues ese obstáculo. Y es que pues prácticamente el hecho de caminar por acá y poder observar hasta por debajo del puente ya es todo un reto prácticamente. Algo que debo comentarles y es lo que me ha gustado bastante es que la limpieza es prácticamente la característica número uno de acá de la finca. Ya que en diferentes lugares, en diferentes puntos, observamos que andan personas también que trabajan en esa parte de mantenimiento, pues barriendo, recogiendo las basuritas para que el aspecto se vea bastante bien. Y creo pues que ese es un punto muy pero muy a favor el que tiene la finca Rauda. Parece ser que en la finca Rauda, a medida uno avanza, encuentra una nueva atracción o algo interesante que observara. A continuación caminaremos por algunos senderos donde es posible observar plantaciones de café, donde al final encontraremos otro de los tan agradables miradores que posee. Bueno, en este momento que nos encontramos acá en la finca Rauda, también nos encontramos lo que es el cultivo de café. Bueno, ya se ve acá este grano ya cortado, pues ya casi para darle el siguiente paso en la elaboración, ¿verdad? Correcto. Porque algo que hay que destacar también es que al ubicarse, pues lógicamente entre un sector entre montaña, pues las plantas de café, las plantaciones de café son muy comunes y sobre todo abundantes también. Bien, y por acá observen mis queridos amigos que tenemos las plantaciones de café, así de primera mano, vean qué bonitas pues estas plantas que prácticamente es donde el espacio también donde se cultiva este grano, increíblemente pues básico para nuestro país, tanto como para la exportación del café. Observen por acá ustedes qué bonito se ve esto, mucho contacto con la naturaleza, hay que decirlo acá en la finca Rauda. Y pues por acá es lo que les comentaba también, que pues hay varios miradores, por acá dice este que es mirador Mazatepeque, no sé si logran observarlo. Vean que por acá pues uno de estos pasajes muy agradables, como que unos caminitos, como le podemos decir, senderos también hasta cierto punto. Correcto, senderos. Pero pues vean que es muy agradable caminar por acá y sobre todo el clima también muy agradable, muy fresco. Vean que pues prácticamente acá en la noche todo este sendero se ilumina con estas pequeñas lámparas que estamos observando, que pues son prácticamente solares. Si ustedes se dan cuenta no tienen ninguna conexión eléctrica, no tienen ningún cable, pero prácticamente funcionan con la energía solar. Ya se imaginarán ustedes cómo se ve todo este sector ya en la noche. Vean que con el tiempo pues este lugar está siendo ya también bastante visitado, hay muchos turistas en estos momentos. Y ya sé qué, pues prácticamente va empezando por acá la afluencia o la fiebre de este lugar turístico. Buenas. Ya casi estamos llegando al mirador este que pues desde acá les digo que ni siquiera hemos llegado. Ya se ve una vista completamente espectacular, algo muy pero muy increíble que pues nos regala El Salvador, nuestro país. No cabe duda que los miradores son el punto fuerte de este lugar turístico, y más aún porque existe un mirador prácticamente que para cada orientación y sentido. Este es el mirador Mazatepeque, que su vista es realmente espectacular, y un atractivo que posee son sus columpios, donde es muy agradable tomarse una fotografía con el hermoso fondo de montañas, donde además se observa a plenitud todo el relieve de nuestro querido El Salvador. Si te está gustando este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. La vista desde este mirador es completa debido a que no existe ningún obstáculo que se atraviese en la visibilidad. La verdad es que no hay palabras para describir todo lo que podemos observar desde este muy agradable mirador. Algo mis amigos a lo que hay que prestarle también muchísima atención es que a pesar de que el lugar ya tiene algunas cosas interesantes, observen que todavía se encuentra en construcción. Por ejemplo, esos lugares de ahí, creería yo que son prácticamente como para hacer camping o otro tipo de actividades. Vean también por ahí cómo andan construyendo esa otra. Por acá también otro punto de construcción. Y en definitiva, pues eso nos quiere decir que prácticamente el proyecto o este lugar, la finca, no va a quedar prácticamente con lo que ya estamos viendo, sino que va a ir evolucionando con el tiempo, va a ir cambiando también. Este mirador prácticamente es con vista hacia Santiago de María también. Por ahí es donde queda Santiago de María, aquí sí. Y por acá, mis amigos, prácticamente estamos observando otro de los miradores que posee la finca. Pues debo comentarles que son varios miradores, de hecho, y lo más importante es que hacia diferentes puntos, hacia diferentes orientaciones, porque este que estamos acá prácticamente, pues es con vistas hacia el área de Santiago de María. Toda esa parte también de montañas, como ustedes pueden observar. Entonces es muy importante tener diferentes pues miradores hacia diferentes orientaciones. Ah, este es para tomarse alguna fotografía. Vean ustedes qué bonito diseño también. Algo de lo que me acabo de dar cuenta, mis queridos amigos, es que prácticamente todas estas cabañas que ustedes están observando, si ustedes también ya se dieron cuenta, pues están elaboradas con contenedores. Vean que esta pues es un contenedor, aquella de allá también es un contenedor. Y la última de allá atrás también, que es de color verde, pues también es un contenedor. Algo muy, pero muy interesante, a lo que hay que prestarle muchísima atención. Porque pues eso también como que le da una idea revolucionar a una idea un poco diferente y fuera de lo normal. Y por acá, mis amigos, seguramente pues se estarán preguntando por ahí que si hay algún restaurante, que si hay dónde comer, dónde comprar comida. Y pues prácticamente ese sector de ahí es el destinado para poder pues comprar comida. Es el sector de restaurante. Prácticamente vean que pues tiene pues un adorno, hay que decirlo, muy bien adecuado. Pero también con el lugar, mucha naturaleza, mucha armonía también con el color verde. Vean que pues prácticamente está elaborado 100% que de madera. Y mis amigos, es así como llegamos. Al final de este video, al final de esta visita, acá por la finca Rauda prácticamente hemos visitado lo más nuevo en el municipio de Alegría y por consecuente también en el departamento de Usulután. Espero que este video les haya gustado, que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal acá abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más videos como este recorriendo El Salvador. Así es que mis queridos amigos, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!